Nos vamos a meter a esta cueva de aquí. Ellos ya se metieron y dicen que avanzamos unos metros y después se amplía. Yo no voy a meterme ahorita también. Solo voy a poner el burrito porque no sé, puede haber animales en el techo y no quiero que me caiga nada en mi cabeza. Caminar, no es que está muy reducido. ¿A dónde, izquierda o derecha? ¿Arriba o abajo? Pues para abajo. Aquí es donde había llegado. Por eso precisamente. Es que esta está bien resbalada. Ya no, ya está ahí. Abajo, todavía sigue. Como que no hay mucho exigeno. Aquí vienen estos rituales satánicos. No, neta güey, esa era negra. Se supone que hicieron una con vela negra. ¿Sí lo ves? Sí, te lo ves. Carre la puerta. No manche, les dije que nunca había llegado al final de esta. ¿Habías llegado hasta aquí? Aquí arribita. Ya no, ya no, ya no me metí hacia acá. A ver, alumbra ahí. Hay más pinches cavernas güey. Te digo. ¡Órale hijo! Quiero grabar tu caída. A ver, alúmbrame güey. Con mi cel ya no se ve más para allá. Pero está ahí lo hondo güey. Creo que sigue esa madre hacia allá, ¿no? Porque por aquí sí nos podemos. No, aquí sí nos vamos a dar la madre. Por acá. ¿Aquí apagamos las luces? Apáguenla. Apáguenla. Lazo, vamos a intentar. Esto lo aprendí en la película de Frozen. Carate bien güey. Sí güey. ¿Sí hay hoyo güey? No, hombre. Sí güey. Lado derecho, continúa. Voy a ver. Agua es con los coyotes, ¿eh? Pero aquí hay otro hoyo, déjame ver si continúa o ya hasta acá llega güey. Ok, yo te agarre. Ya, ya lo quiero. ¿Ya te llega? Parece. Llegamos. Güey, aquí no hay ni siquiera güey. Continúa, Sebas. ¿Sí? ¿Estás grabando? Sí. Continúa güey. A ver. Espero que nadie se meta al fuego y agarre las mochilas. Pues se ve que aquí sí, sí, como medio lejos. Tú dices que no es natural, pero ¿cómo van a ser estos hoyos güey? Aquí abajo sí podemos, pero ya después de ahí güey, ahí se ve medio empinado para bajar güey. Es un hilo. Es como un hilo. A ver, ¿de qué? No, está bien grande, mira. Ah, ¿sabes por qué lo ocuparon? Para no perderse güey. ¿Qué crees? Alguien bajó güey e iba dejando el rastro. El hilo para ir siguiéndolo de regreso. ¿Sí es que aquí tanto continúa? No, no se ve fin. No, se le ve el fin aquí. O sea, ya no se ve que hay, pero se ve que sigue. O sea, como a partir de ese hueco. Se ve que se amplía. Como que se amplía mucho. Nos metimos por una entradita como de un metro de altura y seguimos avanzando y avanzando y nos estamos dando cuenta de que los túneles continúan y no vemos el final. Y ahorita estamos viendo justo ahí abajo como un... sí se ve como una entrada a una sala como ya muy grande, pero nos está costando bajar ahorita. A ver, Pedro, ¿vas a regresar güey? Se van a ver las uñas pintadas, miren en el video. Así constatará a mi hija en unos años y llegamos a morir güey que no me las despintaba. Tampoco te jazas. A lo mejor si es de mina güey, pues no va a tener fin güey. ¿Vas a bajar, Sebas? Sí. Bájale y ya de aquí grabas güey y ya nos vemos. Una veta de cuarzo güey. Ese es de mina, ¿no? Yo creo que sí güey. ¿Como que aquí estaba señalizado cierto punto? Pinches mineros. Después de caer todo, le tendríamos que darle por aquí nomás despacito. Ven. Sí. 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 Un pedacito voy a salir. Llegamos hasta un punto en el que no podemos seguir bajando. Están como muy grandes las bajadas y justo aquí hay como una veta de cuarzo. Todas las paredes están llenas de mineral. Estamos de nuevo aquí en la salida de acá, le damos todo el regreso. Y vamos otra vez hacia afuera, por fin se ve otra vez la luz. No, 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 no.